Las cofradías de negros en Venezuela. En su día hicimos un programa sobre las cofradías de negros en el mundo hispánico. No obstante, pueden ver aquí mi medallita de San Martín de Porres, traída directamente desde el Perú en el año 2017. Y esta pulsera de la hermandad de los negritos de Sevilla, que se funda a finales del siglo XIV y un siglo después, cuando Colón llegó a América, ya esta hermandad tenía 99 años de vida, pues ya en el siglo XVI es tomada como modelo para las cofradías de negros que van a pulular desde la Nueva España al Perú, pasando siempre por Cuba. Y que en el sur de España ya estaba bastante establecido. Decimos Sevilla porque es la cofradía de negros que ha tenido continuidad hasta nuestro tiempo. Hubo otras cofradías de negros que desaparecieron. Sin embargo, la actual hermandad de los negritos de Sevilla continúa desde el año 1393. Y hoy con Emilio Acosta Ramos, con nuestro pana de Venezuela provincial, nos vamos a centrar en el ámbito de Venezuela. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola, Antonio. Bueno, encantado una vez más de estar en tu programa de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar hablando de este tema tan desconocido, ¿no? Para el público en general, e inclusive para algunos historiadores. Es un tema que no se le suele prestar mucha atención, pero que es un tema muy llamativo y que forma parte de la historia como pueblos hispánicos, ¿no? Y en Venezuela estuvo presente también estas famosas cofradías de negros. Es que hace poco, bueno, Emilio ha estado investigando. En Venezuela provincial, pues, ha sacado artículos sobre los conquistadores negros. Ah, sobre los conquistadores, sí, pero el de las cofradías de negro no lo hemos sacado todavía. Correcto. Y entonces, pues, estamos investigando sobre este tema porque es un tema que en España, por ejemplo, ahora, gracias a la película Los Negros y a varias investigaciones que están saliendo, por desgracia, algunas sesgadas hacia determinada ideología, pero bueno, dejémoslo estar de momento. En fin, en España, sobre todo en el sur, en Andalucía y concretamente en Sevilla, está teniendo bastante renombre y en América esto sigue teniendo mucha vida. Quizá no tan, quizá en América se adolece de esa organización central como la que ha quedado en Sevilla, en América. Yo, por ejemplo, cuando viví en Perú, Emilio, recuerdo que eran como pequeñas cofradías, ¿no? Cada distrito, cada barrio tenía su pequeña cofradía, sobre todo tanto a San Benito de Palermo como a San Martín de Porres, que son dos abocaciones que estas hermandades, pues, sobre todo ya en el siglo XX, llenaron mucho estas hermandades, pero son pequeñas cofradías. No existe la figura de una cofradía centralizada. ¿Cómo es históricamente en Venezuela, Emilio? Primero hay que explicar qué es una cofradía, ¿no? O sea, hubo una cofradía de negros, pues eran instituciones socioculturales, los arcedores dotes católicos consideraban que fomentaban la fe, ¿no? Y pertenecer a estas cofradías otorgaban un estatus y privilegios, la pertenencia a una significada, la protección y ayuda económica, ¿no? Y más en estas clases sociales como pueden ser los negros, ¿no? Que la mayoría, pues, se vieron marginados en el pasado. Estas reproducían, como tú bien has dicho, las ya existentes en España, que aparecen hacia el siglo XV, inclusive vemos el caso de la hermandad de los negritos a finales del siglo XIV, ¿no? Y, bueno, copian la estructura, ¿no? Funciones, celebraciones, siendo la más célebre, pues, sin duda alguna, la de los negritos de Sevilla, fundada en 1393. Las cofradías, pues, se encargaban de asistir a las procesiones y organizar fiestas religiosas y fomentaban el culto a Cristo, a la Virgen, a los santos y a otras vocaciones. Los santos más socorridos, como bien has dicho, pues, son San Benito de Palermo y San Martín de Porres, quienes también son de raza negra, ¿no? Los más socorridos en estas cofradías de negritos. Ya San Benito de Palermo, que tiene lugar entre los siglos XVIII y XIX, y San Martín, su canonización es bastante más reciente, en el siglo XX, pero, como decíamos, no hace sino alimentar este carisma, este arquetipo de fe, de hermandades que están por el mundo hispánico, y concretamente en Venezuela. Yo he visto, Emilio, bastantes reportajes sobre la fe e incluso sobre monumentos que hay a San Benito de Palermo. Sí, por supuesto, está presente sobre todo a San Benito de Palermo en la época hispánica, ¿no? Ya, como bien dice, o sea, San Martín de Porres es un poco más actual, ¿no? Pero hay que decir que en Venezuela la cofradía más antigua fue fundada en 1581 en la ciudad de Carora. Sus miembros eran blancos, indios y negros, algo único en aquella época. Hay que decirlo de esta manera, porque las cofradías no solían como mezclar gente de diversos orígenes étnicos, y esta en Carora, que fue la primera fundada, pues mezclaba estas tres razas, ¿no? En 1609 es fundado en el Tocuyo la cofradía de San Antonio de Padua, y esta era para morenos libres y esclavos, ¿no? Hay que destacar también las doce cofradías de Caracas, más las que existían según el historiador Acosta Sainez en otras poblaciones de la costa. La más antigua en Caracas fue fundada por los negros Tari, en el año de 1611, la parroquia de San Mauricio, y se reunieron morenos libres y esclavos también. La más importante en la capital fue la de Nuestra Señora de Altagracia, que hace poco en Venezuela Provincial sacamos un artículo sobre esta iglesia, y bueno, fue fundada en la cofradía de negros en el año de 1614, y construyeron la iglesia de mismo nombre, y fue iniciada en 1758 y finalizada en 1798. Para el año 1804, el agente político y viajero francés Francisco de Ponce, en su obra Viaje a la parte oriental de tierra firme en la América Meridional, describe esta iglesia, ¿no? Y también habla de la hermandad de los negritos de Altagracia. Cito al viajero francés Francisco de Ponce, en general las iglesias de Caracas están bien construidas. La iglesia parroquial de Altagracia es la mejor de todas, y su fábrica honraría hasta las principales ciudades de Francia. El derecho de la virtud a la estima y admiración pública me obliga a hacer constar que los pardos libres vecinos de esta iglesia la construyeron y ornaron a sus expensas, ayudados por algunas contribuciones de los blancos, ¿no? Otras cofradías de negros en Caraqueña son Nuestra Señora de Dolores, fundada en 1697, San Juan Evangelista en 1703, y la Santísima de Sacramento en 1710. Como bien dije al principio, pues había alrededor de 12 cofradías de negritos en la capital de la provincia de Venezuela. Fíjate que en Lima, por ejemplo, llegó a haber ocho cofradías por los negros sevillanos. Incluso el culto al Señor de los Milagros tiene también mucho que ver con este carisma, porque el que pinta el lienzo, el lienzo divino, como se le dice, es Benito Angola, un africano. Y como tú bien dices, las cofradías de negro, y eso se ve tanto en Venezuela como en el resto del mundo hispánico, pues tienen esa labor religiosa, esa labor de reunir a los hermanos en el culto, en los sacramentos, en las fiestas claves, pero también tienen su papel civil dentro de una sociedad eminentemente católica. En Sevilla, por ejemplo, se funda el Hospital de los Negros, la fundación, por eso su cristo se llama Cristo de la Fundación. Es una fundación, un hospital, un albergue, y tiene pues esta función de acogida para los esclavos que eran abandonados por sus dueños, para los libertos que deambulaban sin algún sitio en concreto, e incluso con una pequeña jurisdicción propia. Porque hay una calle en Sevilla que se llama Calle Conde Negro, hubo un destacado Juan de Valladolid, uno de tantos, es algo muy literario, Emilio además, y pues era una especie como de policía, de algo así que tenía que dar cuenta a las autoridades de su comunidad. Ese modelo, esa hermandad de los negros, ese papel religioso de las fiestas que salen en Semana Santa, en el Corpus, concretamente los negros de Sevilla, el culto a la Virgen de los Ángeles en agosto, de ahí también su entronque con el carisma franciscano, pues todo ese carisma lo vemos también en América con su correspondiente papel civil. O sea, lo religioso y lo civil era algo mucho más dinámico de lo que nos han hecho creer. Eso también se ve en Venezuela, porque claro, tú sabes que nos han dicho que el antiguo régimen eran unas especies como de ayatolás que iban quemando a la gente por la calle, cuando en verdad era una sociedad, Emilio, mucho más movida, mucho más dinámica y más compleja, y este papel de las cofradías de negro, que fíjate que muchas veces por el gran público no es conocido. Tú decías antes que solo en Caracas había como 12, ¿no? 12 según Acosta Sainé, que es un historiador venezolano y muy respetado. Eso sin contar lo que había en la costa, porque en la costa y también en el interior, pues había muchísima más población negra. Claro, y vemos además que esta matriz afrohispana realmente viene de Sevilla. O sea, recién, fíjate, después de los siglos, recién esto está llegando a todos los públicos, por así decirlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Esas tradiciones en que nos hermanabas a todos, como buenos hispanos que somos. Y es cierto lo que tú dices de esta incorporación de las cofradías de negro a la sociedad civil. De hecho, los cofrades en Caracas ayudaban a los pobres y enfermos, y recogiendo limosnas para este fin entre toda la población. Inclusive el Cabildo de Caracas, en 1619, acordó que en las fiestas de Corpus Christi, cito la documentación del Cabildo, se encarguen de hacer una danza de muchachas mulatas, y que las cofradías de negros y mulatos hagan las danzas que se acostumbran. O sea, ellos incorporan todo este modo festivo a las celebraciones católicas, ¿no? Los tambores, toda esta variedad de música con raíces africanas que se mezclaron junto a las hispánicas. De hecho, algo muy importante es que a mediados del siglo XVIII, en San Francisco de Llares y Curiepe, que es en el actual estado de Miranda, se empiezan a constituir cofradías de negros en las haciendas y pueblos. Y para 1749, su fiesta principal, sobre todo en San Francisco de Llares, era el Corpus Christi, siendo el origen de los diablos danzantes de Llares, que es una fiesta muy popular en Venezuela, ¿no? Y hasta hoy en día sobreviven algunas de estas cofradías en Llares. Los diablos danzantes forman parte, junto a otras 11 cofradías de toda Venezuela, del patrimonio cultural y material de la humanidad que decreta la UNESCO. Este año 2002 cumplen 273 años de historia, siendo la, como bien dije, la de San Francisco de Llares, la cofradía más vieja y también de seguro la más famosa y organizada de Venezuela, aunque hoy en día, pues, recoge no solo negritos, pues, a todo tipo de población, aunque hay que decir que en el barlovento, en Miranda, pues, la población negra, pues, está muy presente dentro de las localidades. ¿Qué pasa igual que a día de los negros de Sevilla? Pues, a día de hoy, hermanos negros, porque la población negra empieza a decaer entre los siglos XVIII y XIX, y fue una hermandad que generó muchos devotos. Por su defensa del dogma de la Inmaculada Concesión en el siglo XVII, luego hay personajes en el siglo XVIII como Salvador de la Cruz, conocido como el Negro de la Casa Onda, que fue venerado en vida prácticamente por ser alguien tan piadoso y tan comprometido con su hermandad. Y, claro, pues, eso generó también muchos devotos, pues, que eran mulatos, blancos, etcétera, etcétera, aunque la hermandad era llevada por los negros y se le queda, digamos, su nombre de adquisición étnica. Es muy interesante lo que tú cuentas de la música, que aún está muy presente en Venezuela, porque eso también lo hubo en Sevilla, lo hubo en Perú, lo hubo en Cuba, y, de hecho, el mundo hispánico supuso un, ¿cómo te puedo decir?, un estallido a la música universal, porque el barroco español es tan rico, su polifonía fue tan rica, que incluyó, sobre todo, a través de la percusión, esos toques negros, ¿no?, a esos moldes europeos que traen con la folía, la jácara, la romanesca, y toda esa música de palacio, por así decirlo, las vihuelas, las guitarras de la época, y los tambores, y luego, a los siglos, el cajón, el cajón peruano acaba entrando. O sea, el cajón Emilio es el enésimo préstamo flamenco, préstamo, perdón, hispanoamericano que tiene el flamenco, y esto era muy visible en el Corpus y en otras fiestas, y también en Sevilla. De hecho, nuestra música está llena de nombres que evocan a la negritud. Sarabanda, pandango, tango, zambomba, muchas de esas palabras referentes a la música, de los instrumentos y a las fiestas populares, proceden de nombres, algunos dicen que del África Atlántica, ¿no? Hay grandes estudiosos de estos temas, por ejemplo, Raúl Rodríguez, con su trabajo Razón de Son, Faustino Núñez, que ha escrito América en el flamenco, los hermanos Hurtado Torres, que han escrito la llave de la música flamenca, en fin. Estos estudios están avanzando cada vez más, y en Venezuela, de hecho, por lo que he podido ver, por el mundo del fandango, el mundo del joropo, las procesiones están muy impresnadas de toda esa cultura que se enriqueció con las cofradías de negros. Totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, los tambores escosteños venezolanos, pues, están presentes en todas estas manifestaciones religiosas, ¿no? Los negros tocando tambores, sacando procesiones, inclusive, también, como hemos dicho, la fiesta de los diablos de Llares en el Corpus Christi, pues, están presentes. Es imposible no imaginarse la fiesta del Corpus Christi sin estos tambores, ¿no? Y estas fiestas que vienen de la época hispánica, y como bien hemos dicho, pues, se ha ido mezclando con otros elementos hispánicos, y a diferencia de otras latitudes del planeta, pues, es algo único nuestro, de herencia con raíces, por supuesto, africanas, y también herencias peninsulares e indígenas también. No hay que olvidarnos del elemento indígena que está presente. Sobre todo lo vemos en las maracas, ¿no? Los diablos de Llares usan mucho las maracas, y lo vemos ahí. Fíjate cómo ya en el siglo XVIII, Emilio, las cortes de Alemania y de Francia están imitando el mandango y la zarabanda, que son músicas. Yo diría que más americanas que europeas. Claro, llegan principalmente, a través del constante filtro de Canarias, principalmente llegan a Sevilla y Cádiz. Pero ya en las cortes de Alemania y Francia tenemos que los grandes músicos clásicos están haciendo piezas de fandango y zarabanda. Y que hasta el siglo XIX, hasta después de la independencia, Andalucía, los tangos, el mundo del tango de Cádiz, el tanguillo, el mundo, esa música carnavalera, tiene mucho que ver con Cuba, a través del tango de los negros, el tango americano. Bueno, no digamos lo que es el fandango antiguo, en la base de la guitarra flamenca. O sea, es que la guitarra flamenca no se comprende sin eso. Y tiene mucho que ver el mundo de las cofradías de negros porque era un vehículo de expresión. Las cofradías, sobre todo en el antiguo régimen, están muy ligadas a los gremios, ¿no? A la sociedad de los gremios, los plateros, los orfebres, los cargadores del puerto. También tenemos las cofradías de adquisición étnica, en este caso. Que muchos, de hecho, los que la llevan, como decimos, son libertos o son directamente libres, que tienen su papel civil ante las autoridades. Y la verdad que es un mundo, Emilio, riquísimo, que se ve en la música, se ve en la música polifónica, se ve en esa belleza literaria, porque en el siglo de oro tenemos ese género también de los negros por influencia portuguesa. Muchas veces nos olvida. Los portugueses producen eso en la literatura en el siglo XVI. Y eso está en nuestra religiosidad. Y qué bueno que en Sevilla podamos... Yo soy totalmente imparcial, como ven. Qué bueno que el Jueves Santo en Sevilla podamos disfrutar. Pero no solo el Jueves Santo, porque ¿sabes una de las cosas que me enamora a mí de la hermandad de los negros, Emilio? Es que es el Jueves Santo y 364 días más. Porque la hermandad de los negros siempre ha procurado guardar también ese papel que va más allá de una procesión de Semana Santa y está presente, continúa con su festividad de Los Ángeles, de San Benito de Palermo. Y esto es todo el año. Y muchas veces las procesiones, por desgracia, se quedan en días puntuales. Pero esta hermandad de los negros de Sevilla guarda que sea siempre, o sea, algo continuo. Y en Perú, por ejemplo, también lo he visto más o menos parecido. Más o menos. No sé en Venezuela, con los años, Emilio, si ha tenido también esa continuidad. En Venezuela, como bien he dicho, quedan aproximadamente 11 cofradías en vida y ha perdido mucho de esa raíz de la época hispánica. Pero bueno, mantienen todavía los elementos de celebración religiosa, las fiestas religiosas como la Semana Santa o el Corpus Christi. Y bueno, también la música. O sea, eso yo creo que es algo que ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Esa herencia musical. Y eso se lo debemos justamente a estas cofradías. No solo la de los negros, sino como tú bien dices, de todas las índoles y actividades económicas. Los canarios también tuvieron cofradías durante la época virreinal en Venezuela y en el resto de América. Y se organizaban de muchas maneras, ¿no? Y bueno, hay que decir que eso es una hermandad, ¿no? Una hermandad es ayudarse, darse apoyo los 365 días del año. Y bueno, es mezclado y es unido junto con la religiosidad, que algo más hispano con eso, que nuestra doctrina católica, pues no lo vamos a conseguir, ¿no? Y es algo que es por el bien de las personas, ¿no? Es por ayudarnos unos a los otros y yo creo que es una figura que se debería de rescatar, ¿no? Sí, felizmente, como te digo, en Sevilla se ha conservado, pues en Perú, quizá más en el ámbito de la costa, aunque bueno, también lo tenemos en el ámbito de la sierra. Y ojalá pues que en el mundo hispánico se contagie y esto pues se conserve. Y como te digo, todos estos estudios, estas películas, estos trabajos que está viendo, pues sirvan para ese reencuentro de cofradía, de hermandad. Porque vivimos unos tiempos, Emilio, que nos tratan siempre de arrinconar, de dividir, de crispar, además de ir muchas veces contra nuestra historia, contra nuestra cultura, de que estemos siempre con la cabeza agachada, de que nos sintamos mal por ser quienes somos, cuando todo lo contrario, tenemos muchos motivos para estar orgullosos y para hermanarnos, porque nosotros provenimos de una cultura de alianza, por encima de lo que muchas veces mal se nos ha dicho, ¿no? Lo típico, ah, el caínismo español, no sé. El español le ha hecho su cultura más bien con alianza. Más que con otra cosa. No, y si nos ponemos a ver, el español fue, durante la época de la monarquía hispánica, una fuerza minoritaria. El gran peso de la fuerza, en todos los sentidos, tanto militar, como económico, como cultural, pues lo llevaron justamente los habitantes de la América. Y cuando nos referimos a los habitantes de la América, no solo hablamos de los criollos, los descendientes de los españoles, sino también de los negros, los indígenas, los mulatos, los pardos, etcétera, ¿no? Pues nada, Emilio, te agradezco muchísimo esta investigación que estás haciendo. Ojalá un día te pueda poner en contacto cuando esté más avanzado con el alcalde de la Hermandad de los Negros de Sevilla, con Felipe Guerra Vásquez y con la Hermandad, porque yo estoy, digamos, por así decirlo, investigando algo dentro de mi escasísimo tiempo libre sobre este fenómeno que también hubo en Brasil y en Portugal, las cofradías de negros. Y gracias a páginas como Brasil Imperial o Ateja de Santa Cruz, estoy recabando cierta información. A ver si de aquí a unos meses me libero un poquito. Pero tú estás haciendo un trabajo encomiable y yo creo que va a dar sus frutos y ya te digo yo que vas a tener las puertas de la Hermandad de los Negritos de Sevilla abiertas para esa investigación que nunca está de más. Al contrario, Emilio, que hay que seguir avanzando y sigan a Venezuela Provincial porque sobre las cofradías de negros y sobre los conquistadores negros, Emilio va a ir siguiendo poniendo sus investigaciones. Por supuesto, para mí es un honor poder colaborar con tan histórica institución y bueno, Venezuela Provincial tiene nuestra página abierta para cualquier contribución en pro de la memoria histórica de los hispanos. Y bueno, te deseo también, Antonio, una feliz Semana Santa. Ya estamos hoy domingo en el ramo, seguro en Venezuela Provincial saldrá este miércoles, pero bueno, a todo nuestro público le deseamos unas felices fiestas de Semana Santa. Y bueno, recuerden también siempre tener presente el porqué de estas fiestas que es la religiosidad. Bueno, recordarles también a nuestro público en Venezuela Provincial no dejar de seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus cuentas de redes sociales. Está en Twitter como un andaluz indiano, en Facebook Antonio Moreno Ruiz, escritor, y en su canal de YouTube Antonio Moreno Ruiz. No dejen también de seguir a Venezuela Provincial tanto en Facebook como en Instagram como también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nuestros suscriptores tienen también Patreon para apoyarnos, ¿no, Antonio? Así es. Tienen Patreon. Le damos siempre saludos y gracias a Borja Ares, a José Alberto Gil. Martínez. Yo le doy un saludo también a un nuevo suscriptor que tengo en Patreon, Hernán Ayuela. Le mando un abrazo. Nos ha comentado en muchos vídeos en YouTube. Y les agradecemos y les animamos a que se suscriban a nuestro Patreon que como bien dice siempre Emilio, por un café, pues a nosotros nos da un pequeño motor para seguir investigando, para sacar un minuto más de los que no tenemos y para seguir con esta labor en pro de la historia hispánica, de la historia de millones de personas unidos a ambos lados del Atlántico. Así es. No dejen de verle el Patreon a Antonio Moreno Ruiz y a Venezuela Provincial y con gusto pues ahí los recibiré. Correcto. Pues nada, Emilio, te mando un fuerte abrazo. Feliz Pascua de Resurrección que ya está aquí de domingo a domingo, domingo de Ramos a domingo de Resurrección y pronto, Dios mediante, nos vemos. Hasta pronto, Antonio. Ya te he hecho, chao. Adiós.